En 2003, en el desierto de Atacama, en Chile, se descubrió un extraño cuerpo de no más de 15 centímetros. Para algunos significó la prueba concisa de vida extraterrestre, mientras para otros escépticos era un feto no desarrollado de humano o animal. Más adelante, tras pruebas de laboratorio, se descubrió que era en parte humano, pero un 9% del ADN no pertenecía a este, dejando para algunos la duda de si era de origen terrenal o no, haciendo caso omiso de lo dicho por los laboratorios. Sin embargo, hace unos días pasó algo similar, algo que la comunidad científica la tiene dándose de cabezas en la pared. Esta vez, un hombre de California ha recibido una desconcertante criatura de una persona anónima, que afirmó haberla encontrado en su patio trasero en Arizona. Todd Ray, un conocido ganador del Guinness, por poseer la mayor cantidad de monstruosas criaturas, señaló que un hombre le dejó en su posesión una criatura que había encontrado en el patio trasero de su casa. Ray lo describe de forma extraña y reconoció que expertos en zoología aún no han podido determinar su origen. Incluso dijo estar abierto a la posibilidad de que se le haga una prueba de ADN. Ray, dijo al Huffington Post, recibió una llamada de un tipo en Arizona, que dijo que había encontrado a la criatura muerta en su patio. Estaba asustado y dijo que lo podría exhibir en un espectáculo de fenómenos extraños. Ray esperaba que el hombre misterioso le enviara unas fotografías, pero en su lugar, unas semanas más tarde, recibió un paquete que no tenía ningún dato del remitente. Cuando abrió el paquete, se encontró un espécimen en un recipiente lleno de alcohol. Era una criatura con agallas debajo de la cabeza y con, escucha bien, antenas de carne. Esta es la extraña criatura con solo verlo de una especie de repelús. Por si fuera poco, los científicos aún no han podido identificarlo. Aunque como siempre ocurre en estos casos, dicen que se podría tratar de un feto no desarrollado. Aunque también discrepan de esto, ya que posee diferentes tejidos. Los tejidos de los ojos no son del mismo tipo que el del cuerpo. El popular ufólogo Scott Waring dijo que la criatura podría ser un mutante causado por la radiación. Pero también sugirió que podría ser el bebé de un híbrido humano extraterrestre. Esto fue lo que escribió Waring en su blog. Cito. Si se hubiera encontrado en Chernobyl, ya se sabría su causa. Pero, ¿en Arizona? Si esta mutación fue causada por la radiación, entonces en el lugar de Arizona donde encontraron a esta criatura hay mucho peligro. Parece un híbrido humano extraterrestre y tiene aletas para volar. Cualquiera que sea esta criatura, una cosa está clara. Es un bebé. La verdadera prueba de la manipulación genética ha ido mal. Esto tiene muchas similitudes con el extraterrestre en la India de 2015. Las dudas respecto a este tema no paran. Y estoy seguro que en los próximos meses o semanas nos volveremos a encontrar con otra criatura con similares características. ¿Qué opinas tú al respecto? Me gustaría que dejaras tu acotación en la caja de comentarios. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfahi. Adiós.